Bien, veremos este día como configurar lo que es una imagen de perfil para la versión de zoom de móvil Se asume pues que usted ya lo tiene instalado, ya cargó su cuenta y pues estamos en la pantalla principal de lo que es zoom Dentro de la pantalla principal de zoom tiene que acceder acá en la parte inferior a la opción marcada como configuración Se encuentra en la parte inferior al lado derecho Al ingresar a la configuración usted verá la información relativa a la cuenta con la que se registró en zoom Aquí tiene que seleccionar en la parte de arriba el nombre con el que usted está registrado y el correo electrónico que ingresó Al ingresar a ella verá entonces lo que es las opciones para configurar Aquí puede hacer cosas como cambiar el nombre al momento de la sesión Y actualizar alguna otra información digamos que el registro normal de zoom no permite hacerlo Pero desde acá si se puede Así que dentro de esto vamos a ingresar acá a lo que es la foto de perfil Puede elegir usted tomarse una foto con el teléfono o una foto que ya esté digamos Dentro de su dispositivo En este caso vamos a optar por una foto, una imagen que se encuentra en el dispositivo Pulsamos sobre elegir foto Hay que darle pues los permisos para que acceda a nuestras carpetas Usted busca luego dentro de sus carpetas lo que sería alguna imagen Aquí hemos seleccionado una imagen Vamos a indicarle que lo vamos a hacer a través de la galería Esto puede variar digamos dependiendo del teléfono que tengamos Zoom nos recomienda pues utilizar una imagen cuadrada Una vez digamos la hemos ajustado al tamaño cuadrado pues le damos en realizar Y ya aparece allí nuestra foto de perfil configurada Entonces ya podemos regresar a la pantalla principal Pueden ver de que allí ya aparece Ya no está solo las letras que es lo típico Y ahora al ingresar a una reunión o al crear una reunión Ya aparecerá su foto en el perfil Bueno espero que esto les haya sido de utilidad Y con eso pues finalizamos este pequeño tutorial De lo que es como aplicar una imagen dentro de Zoom Para el perfil de Zoom dentro de la versión de móvil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!